Una mención en torno al 452, aquí Teodosio ya se ha muerto, Ambrosio también, Roma ya ha sido saqueada en el 410, los hijos de Teodosio también, quedan 20 años para que el último emperador romano, Rómulo Augustulo, sea de puesto, pero hay una mención de Julianos, que era un obispo de Hispania, que dice que eran frecuentes en las iglesias, no en las dependencias municipales, como yo he apuntado hace un ratillo, no en las casas de los poderosos o de la gente importante o con posibles de las clases altas, en las clases privadas, sino según la fuente en las iglesias que eran cristianas. Claro, en estos tiempos los templos paganos han sido, de todas partes, han sido borrados del mapa, desmontados para los sillares, para hacer otras edificaciones o reparar murallas o acueductos o lo que fuera, vendidos a trozos como cal o para la industria de la construcción, que han de ser una industria muy brillante en todo tipo y lugar, o bien reconvertidos en iglesias cristianas. Los cristianos a veces construyen sus copias basílicas y otras veces reutilizan templos paganos, y otras veces los dejan abandonados, sobre todo los que están en el campo, pero los que están en las ciudades no los derruyes, los saneas bien, los limpias de espíritus y de influencias maléficas, y quitas las imágenes, quitas todo y los reutilizas. Pero la mención de Julianus es muy clarita, los órganos eran frecuentes en las iglesias, es decir, más de 100 años después de Constantino y el fenómeno que llevó a la iglesia a ocupar el poder de todo el imperio.